Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de 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 Salud. Cuando no es un tapón es una cirugía que se extendió un poquito más o una consulta y hay que atenderlos cuando ustedes van a las consultas con cada uno de ellos y luego el tramo que toman para llegar a qué cabina. Pero mientras tanto vamos a ir iniciando. Hoy tenemos un programa como cada semana sumamente interesante. Hoy vamos a hablar sobre el uso y abuso del Botox en la medicina estética. Vamos a hablar de medicina regenerativa con la doctora, jovencita también siempre, la doctora Romy Campos, quien viene exclusivamente desde Santiago, la ciudad corazón, para hablar con todos nosotros y orientarnos sobre este interesante tema. Así que vamos, damos inicio de manera formal a su programa Crónicas de Salud e iniciamos con las noticias como cada semana. Noticias de Salud. El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, admitió este domingo que la reparación de más de 50 hospitales del país crea dificultades para brindar atención adecuada a la población. Dijo que estos centros están ofreciendo un peor servicio que el que ofrecían antes de que iniciaran los trabajos. Agregó que los retrasos en la culminación de los trabajos se deben a cuestiones financieras, a criterios y estándares establecidos por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública, entre otros. Expresó que además el 80% de esos centros hospitalarios serán concluidos y puestos en operación antes de que finalice el presente año. Asimismo, dijo que la Ciudad de la Salud, Luis Eduardo Aibar, será concluida a mediados del próximo año, con lo cual se espera que el país tenga el mejor complejo hospitalario del sector público. Noticias de Salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, destacaron los avances en el combate a la polio y llamaron a los actores internacionales a no bajar la guardia y a hacer un último esfuerzo para conseguir la erradicación de la enfermedad. Con motivo del Día Mundial contra la polio, los organismos de Naciones Unidas señalaron que aún queda trabajo para hacer llegar a declarar al Medio Oriente libre del padecimiento, por lo que urgieron a los países de la región mantener la vigilancia con la intención de evitar que el virus vuelva a entrar a sus territorios. Nuestro tema central. Gracias, Jonathan. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos a punto de desarrollar nuestro tema con nuestra invitada, la doctora Romy Campos. Como ya le dijimos, ella es nutrióloga clínica y también es especialista en medicina regenerativa y antienvejecimiento. Pero antes, damos la bienvenida a nuestra doctora Lipni Valenzuela, que ya está aquí con nosotros en cabina. Hola, doctora. Buenas tardes. Para nosotros es un placer, nueva vez, estar con ustedes en Crónicas de Salud. Sabemos que es una revista médica donde cada día nos preocupamos en tener un tema actualizado de vanguardia, que sea de interés para nuestros oyentes, que todos se disfruten y puedan tener un beneficio al escucharle. Y el deseo de nosotros es que en el día de hoy se aprenda más de la medicina estética, sobre todo de esos pacientes que necesitan algún tratamiento para verse más joven. ¿Sabía, doctora, que nosotros estamos de acuerdo con la eterna belleza? Bueno, yo espero que sí. Pero en salud. Yo espero que sí. Realmente la salud siempre viene primero. Principalmente, buenas tardes. Un honor estar aquí acompañándolas en esta tarde. Espero que sea de vasta educación para todos nuestros oyentes. Doctora, qué bueno que puede estar con nosotros. Siempre nos han gustado los médicos nuevos, jóvenes, que tengan buen conocimiento de lo que vamos a plantear en el día de hoy. Doctora, ¿qué tan frecuente en nuestra sociedad se utiliza la medicina estética, sobre todo el antienvejecimiento? Doctora, la medicina estética ha tenido un auge súper, súper importante y más en los últimos cinco años, me atrevo a decir. Se nos ha abierto mucho el camino. Claro, gracias a profesionales nuevos que venimos con una visión diferente y un enfoque a lo que es en búsqueda de regeneración, naturalidad y no de formar personas. ¿Qué era lo que se hacía más o menos antes? Se tenía un concepto de lo que era la medicina estética y qué se debe de lograr. Entonces, eso se explotaba y yo entiendo que por un tiempo eso hizo que nos desacreditáramos un poco, pero hoy en día todos esos conceptos se están desapareciendo. Sí, doctora, en un tiempo la medicina estética estuvo un poquito, vamos a decir, abusada, porque personas que no tenían la debida formación, ya sea profesional a nivel académico, universitario o que tenga también algún grado de academia como es la medicina general, ponían en un salón X, un centro, un departamento de estética y ponían botus, doctora. El botus ha sido... Todavía lo hacen. Sí, así es. El botus sigue siendo uno de los tratamientos más usados, ayuda bastante, estamos de acuerdo, pero debe tener ciertos niveles de calidad y debe ser colocado en ciertos puntos específicos en el área anatómica que ustedes los médicos estéticos saben. Yo quiero, doctora, que usted nos diga, ¿qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa se encarga, como su nombre lo dice, de regenerar. Antes se tenía el concepto de, en la medicina en general, de buscar un problema y tratar de enfrentarlo. Ahora lo que queremos es evitarlo, mejorando lo que es la nutrición, mejorando la calidad de la piel, evitando que el problema se fije. Y de ahí viene lo que son la variante entre la edad en que se inicia, también las controversias, qué tan joven debo ser para iniciar. Si yo tengo que la medicina regenerativa empieza desde que eres bebé, te sorprende, ¿verdad? Exactamente. Sabemos que inicia desde los tiempos embrionarios. Inclusive nosotros tenemos células pluripotenciales que se encargan de ayudarnos a formar nuevas células. Entonces, doctora, ¿esto se ha puesto más en moda a partir del 2000? 2002 fue cuando la FDA aprobó la utilización de, vamos a hablar de Botox hoy, pero la gente también tiene un concepto erróneo que me gustaría que ayudemos a nuestra población hoy a sacarlos de su cabeza y es que medicina estética no es Botox. Botox es uno de los procedimientos, uno de los miles de procedimientos que ofrecemos, pero todo el mundo entiende que todo lo que se hace en la cara o en el cuerpo, de alguna manera u otra es Botox. Así como también hay una que tendríamos que hacer otro programa para explotar eso, como la gente tiene el concepto erróneo de que toda la mesoterapia son para quemar grasa. Y no es así, medicina estética no es solo Botox. Botox es uno de los procedimientos. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que aclarar para después ir desarrollando nuestro programa. Doctora, ¿qué es el Botox? Vamos a explicarlo de una forma sencilla que nuestros oyentes entiendan. Bien, mira, el Botox es una toxina derivada del Clostridium Botulinum. Fue descubierto en el siglo XIX cuando personas se intoxicaban al comer salchichas que no estaban refrigeradas de manera apropiada. Ahí fue descubierto. En el siglo XX entonces empieza la utilización, obviamente refinada porque es muy tóxica, para el estrabismo. Su uso nunca, no fue inicialmente, no fue pensado para ser utilizado con fines estéticos. Se utilizaba para el estrabismo, para ayudar a relajar ese músculo, para dar una mejor simetría a la hora de los movimientos oculares. Entonces, coincidencialmente un oftalmólogo que lo estaba usando para estrabismo, su esposo es dermatólogo. Y vio los efectos que cuando trataban el estrabismo, las arrugas alrededor del ojo se suavizaban. Y dijo, oh, pero vamos a usarlo y lo pusieron en prueba con la secretaria de ellos en el centro donde trabajaban. Después que vieron que sí, obviamente calculando dosis y todo eso, se logró desarrollar lo que es la toxina para el uso cosmético. Desde el 89 se utiliza, pero en el 2012 es cuando ya fue aprobado por la FDA y la Unión Europea un poquito antes. Pero doctora, existen muchos derivados de botus, inclusive he escuchado de que vamos a utilizar tal cual porque es de mejor calidad. Y no utilizo tal tipo de botus porque no es recomendable en pacientes tan jóvenes. Inicialmente había un botus, el botus original incluso es toxina botulínica. El nombre de botus es una marca, así como a las afeitadoras, todo el mundo le conoce por el nombre de y la estudia sanitaria por ese nombre. Y los pampers. Exacto. Entonces con el botus no fue diferente. Esto es la marca que obviamente patentizó esta fórmula de esta toxina. Y lo que sí hay, al inicio siempre hay muchas marcas, muchas cosas, siempre está una y después vienen otras marcas que van surgiendo como en todo, en la mercadología y en el mundo y se va diversificando. Pero sigue siendo toxina botulínica tipo A la que se utiliza para fines cosméticos. Esa sigue siendo lo que sí en el 2005 salió una nueva que no necesita refrigeración. No sé, que están abiertos con marcas y nombres aquí y somos. Pero en el 2005 se desarrolló una que no necesita refrigeración que vino a revolucionar el mundo porque tenía menos proteínas. Pero sigue siendo el mismo tipo de toxina. La aplicación es casi la misma. El efecto es casi el mismo. Ahora se están estudiando nuevas toxinas. Eso lo aprendí este fin de semana que están patetizando una nueva. Qué bueno. Noticias nuevas. Sí, solamente tiene la cadena corta de lo que son de las proteínas y esto ayuda a una relajación más natural. Se utiliza totalmente diferente a la otra. Pero en lo que nos concierne, las diferentes marcas, así obviamente hay mejores marcas que otras. En todo, en todos los productos. Pero más que la marca con la toxina, es la mano que lo aplica. Es muy delicado. La gente cree que, ah, no, yo vi un videíto y yo te lo puedo poner. ¿Ven? Eso es fácil, señores. Tenemos que saber anatomía extensa. Porque es tan fácil como que si lo diluyo en un cc más de lo que lleva y se me va uno de los músculos más profundos donde lo estoy inyectando. Puedo tener una tosis de párpado o no puedo. Explique la doctora que es una tosis de párpado. Se le puede caer el párpado. Se le puede caer el párpado. Se puede caer las dos cejas. Ay, yo me lo puse para verme más bonita y me veo más cansada. Tengo problemas para abrir el ojo. Eso es uno de los efectos indeseados. Mira, me lo puse para las líneas alrededor de la boca y ahora no puedo usar un sorbete. Hablo y se me sale un poquito de baba por el lado de la boca. Doctora, ¿qué pasó? La doctora, ay, no, voy a ver qué pasó. Pero claro, entonces eso es la importancia, la mano que te aplica. Gracias a Dios, hoy en día nos estamos educando más. Yo tengo fe en nuestra población de médicos estéticos. Siempre exhorto a todo el mundo. Señores, no le tengan miedo a leer. Vamos a educarnos. Porque de la ignorancia es que vienen estos efectos adversos indeseados en la mayoría. También hay algunos que no se pueden evitar, independientemente de las marcas. Y que están descritos. Y están descritos. Pero ahí es que viene la diferencia. Si yo tengo una tosia de párpado, se me cayó un párpado. Yo te puedo poner una gota que las dos semanas tú te recuperas. Pero si tú no sabes eso como aplicador, porque yo lo aprendí. Ah, no, yo lo que soy es salonera. Yo soy peluquera y me enseñaron a ponerlo. Y es fácil de poner, porque como yo hacía faciales, ven que yo te lo pongo. No funciona. Ella no conoce el antídoto, no conoce qué tiene que hacer. Yo he visto desastres que ustedes no se imaginan. Que se resolvían a veces con un punto en otro lado para compensar. Porque es un juego muscular. Unos bajan, otros suben. Y con ellos tú juegas para darle armonía al rostro y lo que el paciente busca. Es muy bonito. No deben de tenerle miedo. Sí, pero tienen que tener criterio, doctora. La mayoría de las personas que lo ponen, que no tienen la educación y la preparación, ni siquiera tienen cuidado al momento de la antisexia y sexa. O sea, el momento de limpieza. Y cuáles son los criterios que deben tomar para poderlo aplicar. Exacto. No se puede incurrir esa paciente en una infección sistémica por una mala aplicación de un tratamiento estético. Así es. Entonces, no es tan sencillo. Es bonito. Se puede... A ustedes los estéticos les de fácil manejo porque tienen el conocimiento. Pero una persona sin conocimiento puede hacerle mucho daño a una paciente que se quiera ver hermosa en un momento dado y que por falta de una mano experimentada tuvo un mal resultado en su tratamiento. Doctora, las indicaciones para colocarse ese tipo de tratamiento. ¿Cuáles son y en cuáles edades? Me encanta la pregunta porque, como habíamos mencionado anteriormente, se inició utilizándose en el estrobismo en niños. Y se utiliza también en accidentes cerebrovascular en algunos pacientes. Exacto. En pacientes con ACV, se utilizan en migrañas, se utilizan hiperhidrosis, en espasmos musculares. Los podólogos lo utilizan en los pies para cierto tipo de condiciones. O sea, su utilización es muy amplia porque su mecanismo de acción va a un músculo específico que quiere tratar relajando. Relaja ese músculo e impide su contracción. Entonces, ya con eso ves que amplia es la gama. Entonces, de ahí viene una de las preguntas favoritas. ¿Qué tan joven puedo empezar y de las más controversiales? Mira, la toxina en manos expertas se puede empezar en pacientes jóvenes. A mí me gusta no hacerlo en pacientes antes de 26 años. Pero después de los 26 años, yo tengo pacientes que se ponen toxina. Que son pacientes que han pasado por accidentes y tienen asimetrías. Son pacientes que tienen una ceja naturalmente de nacimiento más alta que otra y quieren mejorarlo. Pacientes que quieren abrir un poquito más el párpado. Pacientes que fruncen demasiado el entrecejo y ya se están empezando a marcar. Basta explicar también de que el botox va al músculo impidiendo su contracción. Mejorando las arrugas que son creadas por contracciones musculares. Dígase esto, que no es que si al lado de la nariz tengo dos surcos, dos hundidos ahí, me puedo poner botox ahí, porque el botox ahí tiene otra indicación. Relajando ese músculo no voy a lograr rellenar un surco. El botox nunca rellena surco. El botox impide un movimiento y esas arrugas que se te dan dinámicas por movimiento son las que se suavizan. Ya para surcos hay otro tipo de tratamientos. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿En qué parte del rostro se recomienda usar botox? ¿Cuáles son las más frecuentes? Yo conozco, por ejemplo, la de la donde la persona se le pone la pata de gallina en la boca, en el cuello. Pero, ¿cuál es la parte que es más común y la que no se recomienda y la que sí? Estás confundida con el botox. A ver. Porque me mencionaste boca y cuello. No es que no se utiliza, pero no es tan común. Necesito una mano experta. Eso es lo que se llama botox avanzado. Incluso muchos médicos que se dedican a hacer botox no hacen botox avanzado. Porque necesitas una experiencia más grande y necesitas más conocimiento de la anatomía. Las diluciones son diferentes. Los puntos de inyección son diferentes. La técnica de aplicación es diferente. Entonces, cuando te refieres al labio, me imagino que hablas de aumento de labios. Para un aumento de labios se utiliza relleno. Específicamente me gusta el ácido hialurónico que es reabsorbible. El plasma te ayuda con lo que es la textura del labio, pero no a darte un volumen per se. Porque el plasma es un regenerador excelente, coadyuvante en todos los tratamientos. Entonces, las áreas más comunes que las personas buscan ponerse botox son entrecejo, las patitas gallinas, el famoso once que está entre las dos cejas cuando te pones brava. Las patitas gallinas que se hacen cuando sonríes. Y las patitas que se te hacen en las narices. Cuando hay muchas personas que cuando le paralizas el músculo del entrecejo, empiezan a utilizar más el músculo de la nariz. Como que recoge la nariz hacia arriba y se le hace una rayita entre ojo y ojo. Pero es por compensación de fuerza muscular. Esa es otra cosa importante. Hay personas que llegan al consultor y dicen, doctora, yo nada más quiero la línea de la frente. A mí no me interesa ninguna otra línea. Entonces, tú tienes que sentarte a hablarle de anatomía. Es tu deber como médico. No debe molestarte a explicarle por qué tú tienes que relajar un poquito los músculos que fruncen el entrecejo y hasta los músculos de la esquina de los ojos. Porque todos esos músculos compensan uno con el otro. Y a veces paralizo un músculo y no trato al otro. Y no tengo el deseo, lo que quiero. El resultado que quiero. El resultado que quiero. Por ejemplo, si te quito las líneas de la frente y no te trato ninguno de los otros músculos, te voy a bajar la ceja en vez de subirla. Porque el músculo frontal es el músculo, cuando los relajas, baja la ceja. Nadie quiere ceja bajita. No, nadie. Nadie. Todo el mundo quiere el ojo abierto. Inclusive le encanta, exactamente. Le encanta. Diseñan sus cejas a nivel de que tengan un arco, dependiendo la contextura de tu cara. Hay diseño de ceja con toxina, así mismito. Entonces, ah, no, que yo nada más quiero las dos líneas de la frente. Si no tengo la experiencia, te voy a decir, ay, sí, ven, toma. Dos pesos, vámonos, mejor gaten menos toxina. Bye. No vemos en tres meses, cinco meses. La paciente no habla de ti porque le bajaron las cejas. ¿Me entiende? Doctora, ya nos complació. Diciéndonos los resultados y a qué edad. Pero nos gustaría saber qué tiempo de buenos resultados tenemos con el botox. O sea, ¿qué tanto nos dura ese tratamiento? Mira, lo común es que tenga una duración de tres a seis meses. Pero hay casos de pacientes que desarrollan cierta intolerancia a la proteína en que viene diluida esta toxina y se reabsorbe antes de ese tiempo. Va a depender también de qué tan dinámico sea tu músculo y el estilo de vida que lleves. Entonces, como hay otras, en el caso mío, yo lo hago dos veces al año. Mi mamá se lo puede poner cada diez meses. Le aguanta diez meses porque tiene un músculo que no es tan fuerte. Entonces, todo eso va a depender del paciente. Pero lo común, lo normal, es de tres a seis meses. Doctora, ¿y cómo usted maneja los pacientes que son insaciables? El paciente que usted le hace un retoquito aquí, joven, pero como que dice, ay, doctora, mire, pero yo siento como que usted debía ponerme un chimo por aquí, doctora, pero mire, yo quiero ponerme... Eso es un síndrome psiquiátrico. Sí, la persona que tiene un síndrome psiquiátrico que nunca está conforme de cómo se ve y cada vez quiere más y más hasta que llega un momento que se daña o que daña el trabajo que se hizo profesionalmente. Es que lo daña el profesional. Porque, mi amor, si tú vienes a mi consulta, tú eres una paciente joven y me dices que te quieres rellenar el surco, yo te voy a decir que no. Y me vas a decir, ¿por qué, doctora? Yo vi una foto aquí en Kardashian que no tiene nada. Y yo, pues mira, tú agarras la foto, le haces ese Photoshop que ya se hace y tú vas a ver que no lo vas a tener. ¿Por qué? Tú con textura facial, si me pongo a ponerte relleno ahora mismo en testado, no sé si te has puesto o no, te voy a dañar lo que son las líneas naturales del rostro. Yo no sé en qué momento las líneas en el rostro se hicieron enemigas del mundo. ¿En qué momento tenemos que hacer una foto de revista andante? Doctora, desde qué. Donde lo mismo que están en la foto, no andan así. Tú ves fotos de ellos sin maquillaje y son personas comunes y corrientes como nosotros. Que lo hemos visto en Miami muy quitados de boya. Mi pantaloncito corto. Exacto. Entonces, aquí, ese es el deber de nosotros los profesionales, decirle al paciente ya basta. O sea, porque también tenemos un impacto del boom de las redes sociales. Y otra cosa, las Kardashian, que son fanáticas de la cirugía estética, desde la más chiquita hasta la más grande, porque es el ejemplo que ha visto de una y otra. Por ejemplo, Kylie. Kylie es jovencita. Y ya Kylie se ha hecho botox aquí, se ha hecho los senos. Relleno en los labios. Sí, se rellena en los labios. Acuérdate que botox no da volumen. Te voy a enseñar eso. Relleno en los labios. Y un sin número de cosas que son tan lindas, pero se van dañando. Entonces, las jovencitas quieren verse igual que ellas. Claro, eso es lo más triste. Lo principal que considero yo es que nuestra sociedad está perdiendo su esencia. Y tenemos una percepción de belleza. Yo estoy de acuerdo, doctora, con la estética, cirugía y tratamiento. No importa. Mire, tenemos un oyente que yo cojo la llamada fuera del aire y le doy el saludo. Dice que gracias. Yo tengo una pregunta. Yo quiero pasar al aire. ¿Por qué esto me está poniendo mal y está muerta de la risa? Vamos a ver cuál es la pregunta. Vamos a escucharla, doctora, y seguimos conversando en breve. Buenas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su capacidad que me está dando. Gracias. Es verdad, me siento feliz, pero yo quiero hacerle una pregunta porque la tengo aquí. No me puedo morir con esto. Adelante. Doctora, hay una serie. Disculpe que el avión lo va a decir, pero todo el mundo sabe que las vulvas, hay una que pueden darle casa a otro apartamento y otra casita. ¿Es vos lo que le ponen? ¿Cómo fue? Espérese que no entendí. A las vulvas. Sí. Cuando están los labios mayores, los labios inferiores, están muy desperiodados. ¿Es vos lo que le ponen para rellenarlos? No, 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 para nada. El nombre lo dice relleno. Botox, aprendas este concepto. Botox va al músculo para relajarlo, lo paraliza, evita su contracción. Todo lo que sea para dar volumen, para aumentar tamaño, son los rellenos. Claro. No creo que le convenga el botox ahí, doctora. No. Porque haría el efecto indeseado. Exacto. Tendría un músculo más relajado y no es conveniente. No, no, no. Pero no creo que se ponga botox ahí. No, digo yo. Es relleno. Relleno. Sí. El que usted mencionó, el ácido y alurónico. Ah, el ácido y alurónico. Y plasma. Lo más común es que sea con la propia grasa del paciente. Un gel de plasma ayuda muchísimo en esta área, pone los labios muy bonitos. Entonces, todo eso es un tratamiento. Doctora, y usar estrógeno, son mujeres en edad avanzada que encima de que van a su estética para que la ponga hermosa, pero no saben que su cambio se debe a una alteración hormonal que tiene por un déficit de estrógeno. Si usted la puede poner hermosa, ponerle potos para mejorar la flacidez, le puede poner relleno de plasma, lo que usted considere, pero definitivamente necesita un tratamiento estrogénico. Doctora. Debe ser conjunto. Ha dado la clave. Realmente siempre digo. ¿Por qué? A mí me preguntan, ¿por qué para hacer una consulta con usted, doctora? Yo tengo que sentarme. Yo le quiero quitarme esta pata de gallina y tengo que sentarme a llenar una historia clínica de una hora. Yo ando rápido, doctora. Yo tengo que irme para allí. Tengo una fiesta en la noche. Vamos a resolver esto. Lamentablemente usted llegó al consultorio de un médico. ¿Por qué es lamentable? Porque se ha perdido el concepto de que la medicina estética es hecho por médicos. Doctora, llegó nuestro hombre de esta institución. El doctor Víctor Calderón. Muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo es usted? Yo feliz. Yo venía escuchando en un tapón a la doctora Romy Campos. Qué buena. Y mira, de verdad que venía fascinado. Ay, qué honor, doctor. Un placer conocerlo. Realmente veo que tiene mucho conocimiento de estética. Y creo que Santiago tiene un... Un excelente médico. Tremenda médico. De verdad que sí, doctora. Y veo los consejos tan interesantes que usted va dando. Y resulta que justamente Nicole Kidman fue la primera que dijo, ya yo creo que ha abusado del uso del botox. Así es. Y es la primera referencia, doctor. Las señoras llegan a ella a la casa y dicen, al consultor, dicen, no me pongan como Nicole Kidman. Así es. No me pongan como Nicole Kidman. Pierden la expresión. Es una de las características. Es su sonrisa, doctor. Sí, sí, sí. La sonrisa, porque una mujer tan hermosa como la Nicole Kidman, y de repente esa mujer comenzaba a utilizar, como decía ahorita Ligny, se convierte en como un asunto de una ansiedad, un trastorno, desde el punto de vista psiquiátrico, que quiere mantenerse todo el tiempo. Y tengo muchos pacientes así, doctora. Sí, sí, es muy común. Usted habla de que cada tres a seis meses debe ser el uso correcto del botox. Así es, doctora. Sí, así es. Antes de esto puede crear una resistencia. Entonces ya, cuando tenga dos años poniéndomelo antes de los tres meses, no te va a hacer nada. Entonces va a venir, ah, no, el doctor es malo, o la toxina que usaste. Bueno, quizá el doctor fue malo porque te lo aplicó antes de los tres meses. Ahí sí, pero no que el botox no funcione. Desarrollaste una resistencia por no permitir que tu cuerpo procesara y degradara todos estos patógenos apropiadamente. Pero esa es la importancia. O sea, que luego de utilizarse, sabiendo que es una toxina al cuerpo, el botulismo, ¿no? Sí. De repente miren la característica que tiene el cuerpo que lo puede rechazar y no hacerle daño al organismo. Exacto. Que eso es lo importante. No, actúa como una vacuna. Como una vacuna, sí es. Como una vacuna, entonces cuando llevan ese botox no hay nada. Pero ¿por qué no me hace nada? Bueno, abusaste de él. Y cuando hablabas de la edad de 26 años decías, oye, pero una mujer de 26 años es una mujer joven. Doctor, es que hacen... Por encima de los 26 años. Es que comienzan las preocupaciones de las rayitas aquí sobre la frente. Mira qué sucede con las mujeres jóvenes que hacen manías. Hay muchachas que le hacen como si fuera fasciculaciones en el ojo. Sí. Y lo mejora. Se trata, se trata, se trata. No, doctor, y también, mire, viene por la gesticulación del paciente. Hay pacientes que son muy poco dinámicas y usted la ve y son muy tranquilas y no... Muy paz y amor. Pero hay otras que hablan con la cara. Yo soy una que hablo con la frente. Yo también. Yo hablo con la frente. Es muy cierto. Entonces, ya a los 31 años yo tenía un 11 ahí marcado. Entonces, eso no me impedía. Lo que yo no puedo es abusar de esto. Ella se sonríe bien con todo y su voto que tiene y le veo que sus fracciones son... O sea, que usted tiene votos acá. Sí, un poco. Claro, sí, sí, sí. Mira, yo siento porque ella levanta las cejas y se levantan de manera normal. Sí, 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 sí. Y la expresión se mantiene lisa en su frente, producto de que usted mismo se lo aplicó, doctor. No, doctor, caramba. Por muchos años, yo me lo he explicado yo misma, pero yo encontré una persona que usa los mismos conceptos. Usted sabe que eso es difícil los médicos tratarnos con otros médicos. Sí, es fácil. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos aquí con la doctora Romy Campos. Una joven, bella y estrella de Santiago. Una experta en la estética, sobre todo la facial, porque mire, es la más común. Y es una de las más difíciles. Es la más difícil. Y sobre todo, cuántas personas agresivas sobre el rostro, sabiendo que con el mínimo detalle le puede cambiar la expresión. Sí, le cambia. Y hay que tener mucho cuidadito con esto. Pero me gustaría conocer, doctora, cuáles son dentro de las complicaciones principales que podemos ver nosotros sobre el abuso del uso del botox. Con el botox, la principal complicación puede ser tos y de párpado, caída de párpado. Es muy común. La caída de párpado unilateral y bilateral. Después, bueno, un hematoma son complicaciones, son efectos secundarios adversos. Sí. Muy comunes que manejados apropiadamente no debe pasar de una semana. Las dos son reversibles, ¿verdad, doctora? Sí, las dos son reversibles. Todos estos efectos son reversibles porque la toxina es reversible. Claro. Entonces, esas son las dos más comunes. Realmente es un tratamiento bastante seguro hecho por manos experimentadas. Obviamente, también las medidas de limpieza, como mencionaba la doctora, que esté un ambiente estéril dentro de lo que cabe, porque no necesita esterilidad absoluta. Exacto, no es un campo blanco. No es como estar en un quirófano, pero sí uno tiene la precaución de limpiar la piel, la aguja, siempre taparla cuando no la esté utilizando, a la hora de preparar la toxina, mantener la cadena de refrigeración. Exacto, importante. Para que esta no se altere. Y si lo haces eso, realmente lo haces. Se puede hacer la combinación del relleno y el botox al mismo tiempo. Se hace muy, es muy común. Es muy común esa combinación. Sí, según tenemos entendido, doctor, que con el relleno se activa el colágeno y tiene mejores resultados. Así es, con el relleno, porque el botox solamente tiene acción sobre el músculo. Claro. Eso es un mito. Sobre la contractilidad del músculo. Exacto, es un mito que pone la piel más bonita, que te da colágeno nuevo. Eso es mentira, eso es un mito. ¿Qué te puede mejorar la calidad de la piel? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo tenemos normalmente en nuestros tejidos. Y una molécula de ácido hialurónico sintético puede absorber su peso molecular hasta mil veces en agua. Entonces, si usted mejora la hidratación, incluso eso es uno de los mecanismos de acción, así es que se consigue el volumen. Entonces, si estoy mejorando la hidratación de la piel a tratar, obviamente voy a mejorar el estado de este. Sí. ¿Utilizan antioxidante ustedes? ¿Es como, vamos a decir, adyacente al tratamiento del bótus? Sí, sí, siempre se usan. Y depende de lo que el paciente busque también, porque es muy común el paciente que viene y se va de viaje en dos o tres días y no te permite hacer un tratamiento multidisciplinario, si se puede llamar de esa manera. Pero cuando se tiene la oportunidad y es un paciente, que es un paciente tuyo, tu consulta común, si tú tienes un abordaje multidisciplinario. Doctora Campos, pero la farándula usa mucho este tipo de tratamiento, ¿verdad que sí? Ay, sí. Más que están en medio de la televisión y esos medios, pues... El culto, la belleza, doctora, Venus, Venus. Es un caso serio. Pero fíjese que este joven, Brad Pitt, se casa con una mujer por los labios carnosos que tiene. Sí. ¿Debido a qué tipo de sustancia que se aplica? ¿En el mismo ácido hialurónico? Ácido hialurónico, pero vale destacar que ella tenía el labio grueso antes de ella. Tenía una ligera asimetría del labio superior e inferior. Una ligera asimetría, porque se ponen a ver fotos de ella desde pequeña. Desde joven. Eso es uno de los labios con los que tú te gradúas para hacer labios. Te ponen a estudiar todas las medidas del labio de Angelina Jolie, es el más buscado. Y la asimetría que ella tenía era muy ligera superior versus inferior. Los rellenos del labio deben de hacerse con sustancias siempre reabsorbibles. Quítense el concepto de que si algo me dura menos de un año, es algo malo. Al contrario, a mí me gusta que dure un año o menos. ¿Por qué? ¿Y si no te gusta cómo quedó? Exacto. Y que era el problema que venía con los biopolímeros, que mutan, que crecen, que hacen granulomas. Migran, sí. Y duros, se ponían duros las pieles que se ponían. Se ponen, todavía se ven a diario. Es un grave problema. Entonces, en los labios es muy común, y ahora está de moda de nuevo, por celebridades, como mencionaba Roxy anteriormente, Kylie Jenner y todas estas niñas que andan con unos labios de salchicha inflada. Así es. Porque no hay otra manera de llamarle. Hechos apropiadamente. Se puede lograr mucha asimetría, se puede lograr, se puede hacer cosas hermosas. Una de las cosas que más me gusta trabajar es labios, porque le cambias el rostro de una manera, se ve súper hermoso. Hecho apropiadamente. Yo no me quiero hacer labios, no, doctor. Yo me pondría un poquito de votos, sobre todo aquí. Doctor, usted no necesita labios, sus labios están muy bonitos. Ay, gracias, gracias. Eso quería. Porque usted sabe, doctor, que está corriendo la edad. En el próximo mes cumplo año. Voy a ir a su consulta. Mira, para que me ponga. Mira, el rostro tiene ciertas medidas, que son las que se siguen, proporción de línea de cuando pones la cara de perfil, de la punta de la nariz, con el labio, con el mentón, que te dan esa sensación de belleza. Hay personas que no son tan bonitas, pero tienen esas medidas proporcionadas, que tú las ves hermosísimas. Pero si los separas y los conjuntas, lo pones en conjunto, no son una belleza. No son la gran cosa, pero ante nuestros ojos, son atractivas. Entonces, eso es lo que uno busca. Cuando tú tienes un rostro enfrente, tú tienes que analizarlo y decir, bueno, mira, ella es muy bonita, le falta un poquito de proyección de pómulo. No es que le voy a poner dos bolas. Qué visto, mira, doctor, unos pómulos. Sí, 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 sí. Que parecen glúteos. Hay pacientes, exacto, que no pueden ver. Yo tengo pacientes que para ver tienen que bajar la cabeza así. ¡Oh, my God! Y lo piden. ¿Cómo va a ser? Claro, claro. Entonces, tú analizas el rostro y tú volumizas donde el paciente necesite, le quitas volumen donde él le sobre y tú puedes mejorar armonía, siempre con naturalidad. A mí no me gustan las cosas. Sí, así es. Sobretrabajas. Se puede hacer mucho, señora. La medicina estética es hermosísima. Se hace muchísimas cosas. Doctora, pero háblenos de qué se hacen los hombres. Porque sabemos de la mujer. Pero díganos de los hombres. Vamos a seguir lo de los labios. Ya que eso es lo que hacemos nosotros, los labios vaginales, ¿verdad? Saliendo un poquito de la estética de la cara. Sí. Yo quería, porque yo conozco y yo he estado trabajando y ayudando a médicos que por la migración que ha hecho, la cierta sustancia aplicada. La llamada vaginoplastía. Que se han ido inclusive a los huesos de la pelvis, migran hasta pulmón. Fíjense lo que el asunto no es tan sencillo como lo estamos mirando, sino que, y entonces queremos ver, doctora, si ya hay algún tipo de producto nuevo que puede usarse. Porque a mí me gusta usar la grasa propia del paciente. Sí. Cuando hago el rejuvencimiento vaginal. En el labio de, en el caso de los labios vaginales, a mí, yo recomiendo la utilización de grasa propia. De grasa propia. Se puede combinar un poquito con. Que esa es la que se pierde al final. En el monte Benz. Claro. Sí, sí. Claro. Entonces la puedes combinar con un poquito de plasma rico en plaquetas. Haces un gel con plasma rico en plaquetas y lo mezclas con la grasa. Y le da una mayor duración. Ya no sería seis meses. Ya tiene una duración de año, año y medio. Además de que el estrógeno, doctora, no me lo deje. No, doctora. Esa paciente. Pero mira qué buena. Es una muy buena combinación. Y los factores de crecimiento que liberan las plaquetas al romperse en esta área. Sí, exacto. Te van a mejorar la calidad de la piel. Entonces va a tener menos arrugas, más elasticidad. Entonces, aunque se pierda el volumen, esa piel siempre va a quedar en mejor estado. Un paciente que va a estar más feliz y más satisfecho. Y usted sabe que no lo va a comprometer porque le está poniendo su grasa. Y le está poniendo su sangre. O sea, ahí no hay rechazo en ningún lado. Qué chulo. Doctora, hábleme de los hombres. Vuelvo y repito. ¿Qué se ponen los hombres? ¿Cuáles son los procedimientos más frecuentes en esos caballeros que se quieren ver hermosos? ¿Sabes qué? Al inicio a los hombres les gustaban mucho los láseres. ¿No le gustaban? No, doctora. Yo quiero cosas que no sean muy, muy, muy invasivas. Entonces eran muy por los láseres. Pero se dieron cuenta que el láser tiene un abordaje y tiene un alcance. Y se fueron abriendo. Entonces. Vamos a recibir una llamadita, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí. Buenas tardes. Buenas. Sí. Me gusta porque ahora sí se completó el trío. Ya. Yo... Diga usted. Me hago más que todo lo que han pasado. Uy, yo, yo. Oh, qué bien. Excelente. ¿Y cuál es su pregunta, dama? Se cayó. Se cayó la llamada. Vamos a darle otra vez la oportunidad cuando ella llame. ¿Escultó la belleza, señores? Así es. Hombres y mujeres. Entonces, le explicaba antes de la llamada que los hombres al inicio eran muy de láseres. En mi experiencia, ya ellos se han abierto muchísimo más y me atrevo a decir que mi consulta es 50-50. Igual cantidad de hombres que de mujeres. Mucho hombre busca botox con naturalidad para relajar esas líneas del entrecejo, la frente, los ojos. Pero yo, oye, no sabía que los hombres utilizaban tanto estos asuntos, ¿no? La estética. ¿Labios se hacen los hombres? Y se hacen labios y se hacen labios muy común. Se hacen las ogenianos, se ponen hilos para elevar el tercio inferior de la cara. Hilos de colágeno, ¿verdad? Los hilos resorbibles de polidodazona. Sí. Es otro programa. Es otro programa. Oh, my God. Es muy interesante, sí. Tenemos una llamadita, doctora, para usted. No, sigue la misma joven porque se cayó la llamada. Ajá, pues tenemos otra oportunidad. Díganos su pregunta. Sí, preciosa. Oye, me gustó. Y ahora sí es verdad que yo me voy a poner jovencita por todos lados. Yo quiero, yo quiero de verdad ponerme jovencita por todos lados. Ahora sí es verdad. Hay que enverjecer con dignidad. Claro. Sí, me gustó, doctora. Mire esa orientación que usted me ha dado. Mire, doctora, esto me tiene a mí que voy volando bajito aquí en Caguagua. Y con lo que dice el doctor Carderón, doctor Carderón, yo voy a tener que pasar a visitarlo a usted, a lo cual está donde esté. Así es, doctor. Dígale dónde está su consulta para que ella pase por allá. Sí, porque yo necesito hacerme algo y todo eso que usted dijo ahí, que se hace con la grasita, que se pone para todo uno construir un edificio, con un tenhau. Doctor, diga su dirección, porque esa dama está interesada. Qué tremenda, sí. Pero qué bien, o sea, nosotros pues los ginecostétricos, como usted sabe, Campos, trabajamos en la bioplastía, lo que es rejuvencimiento láser. Y ahí mismo hacemos su perinorrafia, colpo, que también mejora bastante lo que es el aspecto sexual, que eso es lo que buscamos. Claro. Pero entonces, utilizan los hombres sobre todo el aspecto... Las líneas del tercio superior son las que más le preocupan y la papada. Y la papada. Sí, pero se están abriendo. Explica de dónde queda el tercio superior. Los ojos hacia arriba. Los ojos hacia arriba. El borde de los ojos hacia arriba es lo que a los hombres más le molesta. Pero se, como mencionaba anteriormente, se han abiertos muchísimo. O sea, los hombres ahora mismo ya buscan mesoterapia, plasma rico en plaquetas y los tensores están de una manera increíble abiertos a todo este tipo de tratamientos. Doctora, y es muy caro un procedimiento con cualquier relleno que sea utilizable o el botox. Una sesión, por ejemplo, que más o menos como cuánto anda rondando. Entonces, mira, respecto a precios, va a depender la calidad del producto que utilices. Hay sitios, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, a mí me ponen relleno allí a tres mil pesos y por eso yo me voy para allá. Pero después vuelven a mi consulta. Pero será con el botox coreano. Es que no importa la marca, porque hasta el coreano no es tan barato. Entonces, ¿qué es lo que le están poniendo? Una toxina muy diluida. Así es. O hacen esta oferta flash muy cosa. Sí, tres mil pesos, pero te quitan dos rellitas. Entonces, cuando tú haces un trabajo de un rostro completo, tercio superior, tercio superior, hay que estudiar, hay que estudiar al paciente. Entonces, los precios van a depender de lo que usted necesite. Si usted busca a un profesional con vasta experiencia, obviamente no va a ser el mismo precio de aquella persona que lo está haciendo en un salón. Lo que hay que rogar es que el del salón tenga por lo menos un poquito de pericia, haya leído un libro y no te esté utilizando un producto contaminado. Y que se mantenga la cadena de frío. Y que se mantenga el músculo también. Exacto. Exacto. Entonces, es delicado, pero no es tan costoso como las personas piensan. Te sorprenderías. Te doy rango de precio. Por ejemplo, una aplicación de Botox puede ir desde 200 dólares hasta 600, 700. De hecho, mil a nueve mil pesos por ahí partiendo. Depende de lo que el paciente necesita. Ok. Mira qué interesante. Sí. Doctora, pero nosotros queremos que en estos últimos cinco minutos usted pueda hacer las recomendaciones del lugar. Y sobre todo decir de dónde, dónde está usted ubicada aquí en la ciudad capital. Y así nosotros comenzar a enviar a nuestras chicas para allá. Ah, pero me encanta. Para que usted la ponga. Tenemos muchísimas oyentes de Santiago. Bienvenidas todas. Sí, del Cibao completo. Así es. Bienvenidas todas. Bueno, yo orgullosamente santiaguera. Las recibo con más amor a mí. Bueno, mira, mi consultorio está en Corazones Unidos, en la Torre Profesional. En la suite 0704 a su orden. Los números los podremos poner en las redes. Sí, pero puede decirlo, doctora. No, no, allá en la suite profesional. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué recomendaciones? Señores, búsquense un profesional. Investiguen el background del profesional que usted vaya a buscar. Cuando usted vaya a un médico, tiene siempre que hacer su entrevista. Asegúrese que sea médico y tener empatía con esa persona. Usted habla con él. Si usted es una gente que no le dedica tiempo, que quiere puncharlo y salir de usted, eso lleva una señal de alerta. Que sea una persona que tenga la delicadeza de sentarse con usted, discutir, escucharlo. Háblele lo que usted quiere, comuníquele, porque él no puede adivinar el concepto que usted tiene de belleza. No es el que tiene el profesional que se lo está aplicando. Y si esa empatía le parece bien, entonces ahí usted se hace el tratamiento. Otra recomendación, no vaya a hacerse un tratamiento de que pase una fiesta en la noche. Tiene que decidirse. O voy a mejorar un aspecto de mi rostro, o me voy a seguir en mi círculo social de manera normal. ¿Y eso por qué, doctora? Por ejemplo, una aplicación de botox. Seguido botox. ¿Necesita de un post-aplicación? No puede hacer ejercicio en las próximas 24 horas. Y dormir de este lado. Tiene que dormir boca arriba. No puede acostarse antes de las 6 horas. Si va a leer, tiene que mantener la postura erguida, exacto. No puede tomar alcohol. No debe aplicarse calor en la zona tratada. No debe de masajearse. Entonces, son precauciones que se debe de tener. Usted puede irse a cenar con su familia. Lo que usted no puede irse a cenar y beberse una botella de vino. O después de ponerse botox y irse al gimnasio, hacer una clase de spinning. Entonces, son precauciones. Por eso yo siempre le digo al paciente. Entonces, trate de encajar estos procedimientos. Por ejemplo, un viernes en la tarde. Que el sábado usted no va a ir a trabajar. O si su día libre es miércoles, haga lo martes en la tarde. Que usted tenga por lo menos mediodía para estar tranquilo. No es porque tiene que acostarse. Es porque los efectos a veces indeseados se magnifican cuando usted resume su vida de inmediato. Pero veo que usted tiene una muy buena combinación, doctora. Sí. Porque tiene nutriólogas también. Sí, sí. Y esa combinación es muy buena porque así después, después que hacen su tratamiento, desean permanecer hermosas y bellas. Pues entonces tiene que haber una buena alimentación. Esencial. 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 Es así. ¿Qué te parece, Lini? Qué lindo programa este. Me encantó, doctora. Yo soy amante de la belleza. Considero que tanto el hombre como la mujer deben cuidarse. Debemos tener lo que se llama una vejez digna. Admiro inclusive en los países desarrollados donde existen saunas para personas de mayor edad. Que tenemos actividades para ellos. Qué bueno que tengamos profesionales que incentive. Nosotros tenemos la creencia errónea que una doña que tiene una equicantidad de años, que excede los 50 años, debe ponerse un rosario y ponerse a rezar. Y estarse en su casa y no pensar en belleza. Al contrario, debe estar bonita, debe estar cuidada, hacer ejercicio, cuidarse, leer un libro, ir a la playa. ¿Y por qué no irse a su tratamiento estético? Dejo una reflexión rapidito. Una señora que el entrecejo le moleste y una señora dulce, tu mamá, que le hace el desayuno a los niños, siempre está contenta. Pero tiene el entrecejo fruncido siempre, no por ella, porque no puede ver bien. Tiene un 11. Eso la compleja a ella. Ella no se siente bien. Donde quiera que ella llega, cree que ella está brava. Con dos puntitos de votos, tres. Eso se resuelve y usted le cambia hasta la expresión facial a esa persona. Le aumenta su autoestima y se puede integrar mejor alrededor suyo. Te das cuenta, qué interesante esto, ¿eh? No es tan superfluo como verme como una estatua de cera. No todo es Nicole Kidman. Pobre Nicole, tan bella. Tenemos una llamada de un oyente que nos escucha siempre, diariamente, desde Nueva York. Felicitó el programa y dijo que viene para acá pronto, entonces nos hizo una preguntita. Para Corazones Unidos, seguro. Sí, no, no, no. Nos hizo una preguntita y por acá se le espera y se le dijo dónde puede conseguir la información requerida. Pero él dice que siempre escucha el programa y que mucha felicidad, que es muy bueno. Agradecido con él porque no escucha. Qué bueno. Señores, se nos agotó el tiempo. Sinceramente, me siento satisfecha con el programa de hoy, con usted, doctora. Un buen manejo de su conocimiento. Y que diga sus redes sociales también. Por favor, doctora, claro que sí. Doctora Romy Campos, T-R-O-M-Y, Campos, con S al final. Doctora Romy Campos en Instagram. Vamos a seguirlo todos, doctora. Y ya usted tiene unos amigos en Crónicas de Salud. Bueno, pues, reyes con mucho más variedad. Así que manténgase en sintonía con CDN Radio y recuerden que su mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.